Listo, aquí entonces con ustedes nuestro trabajo para la semana número 13. Y el tema que vamos a trabajar es por práctica, regla de interés y descuento comercial. Es un tema de aplicación muy bonito, muy interesante, porque toca situaciones bastante reales, bastante cotidianas. Vamos a revisar primero los conceptos con los que vamos a trabajar, los términos que hoy se van a presentar y que nosotros debemos identificar para poder resolver la situación propuesta. Entonces comenzamos semana número 13, regla de interés y descuento comercial. Material de uso exclusivo de la pre San Marcos. El temario para esta semana es el interés simple, la regla de interés y el monto. El descuento comercial. Y la regla de descuento y valor actual. Vayamos a este concepto, primer concepto, regla de interés. Y bueno, en realidad esto sucede, ¿no? Cuando tenemos que someter datos, valores numéricos a un conjunto de operaciones que juegan en una situación comercial. Es decir, vamos a invertir, vamos a depositar, vamos a ceder un bien, esperando de manera natural recibir un beneficio. Normalmente se denomina esto como ganancia. A ver, tenemos aquí que es el conjunto de procedimientos ligados a operaciones matemáticas que permiten determinar la utilidad producida por un bien al ser invertido en una determinada actividad económica. ¿Ok? Los elementos que intervienen en la regla de interés, el capital, es la cantidad de dinero que se va a prestar o alquilar o ceder para que luego de un periodo de tiempo produzca una ganancia. El tiempo T es el periodo durante el cual se va a ceder o imponer el capital. El interés I mayúscula es la ganancia, beneficio o utilidad que produce el capital durante cierto tiempo. La tasa de interés o rédito es R%, o sea, se identifica de esta manera, es la ganancia que se obtiene por cada 100 unidades monetarias en un cierto tiempo. Es decir, directamente es un valor porcentual que se va a aplicar sobre una cantidad. Entonces, desde la forma que tiene como porcentaje, entonces se obtiene por cada 100 unidades monetarias. Podría ser en soles, podría ser en dólares, podría ser en otra moneda. Y está afectada también del tiempo. Es decir, nosotros debemos indicar el periodo para el cual se presenta este porcentaje, esta tasa de interés. El monto, en mayúscula, es la suma del capital más el interés que se obtiene en un periodo de tiempo. Entonces, estos son elementos que van a intervenir hoy en la regla de interés. Tenemos al capital, nosotros presentamos una cantidad de dinero que se va a invertir, ¿no? Ese es el término, se va a invertir, se va a depositar. Ahora, naturalmente esto no es de forma limitada, ¿no? Tiene un tiempo. Durante ese tiempo el dinero va a estar cedido, invertido. El tiempo se denota con la letra T minúscula y el resultado de esta inversión se ve en el interés. El interés es la ganancia, el beneficio, la renta que se obtiene por haber cedido este capital. Ahora, también se habla de la tasa de interés. Ocurre que este valor porcentual se aplica sobre el capital, juega con el capital para generar el interés. Es parte de uno de los factores que determina cuánto usted va a obtener de ganancia. Ahora, a la suma de lo que usted ha invertido, el capital, más lo que usted ha ganado, el interés, se denomina monto. Nosotros vamos a trabajar con un interés simple. Naturalmente hay otro tipo de interés, que es el interés compuesto, el cual no estamos viendo en esta oportunidad. ¿Alguna pregunta respecto de los términos que se están presentando? Naturalmente, hasta esta parte solo tenemos el concepto teórico. En adelante vamos a presentar las formulaciones para poder ver cómo se obtiene básicamente este interés. La regla de interés simple. A ver, esta se da cuando el capital prestado permanece constante en el tiempo que dura el préstamo. Es decir, los intereses no se suman al capital. Las fórmulas que intervienen en el interés simple. El interés, lo que nosotros esperamos conseguir como ganancia, como resultado de haber cedido este capital, tiene la siguiente formulación. Capital por tasa de interés por tiempo. Naturalmente, la tasa de interés se presenta como un valor porcentual. El interés y que produce un capital, está aquí detallando, cuando la tasa es R por ciento anual y el tiempo T en años, meses y días, respectivamente, será. A ver, aquí tenemos la formulación de manera natural, es igual a la fórmula general, porque la tasa y el tiempo se están presentando de la forma regular en años. Así normalmente nos indican la tasa es anual y el tiempo se da en años. Eso sería de manera regulada. Ahora, la pregunta natural sería, ¿y qué ocurre si no me lo dan de manera regular? Bueno, de repente me dan la temporada en meses, de repente me dan la temporada en días. Entonces, esta formulación toma otra cara. Bueno, para que esta formulación funcione, la tasa de interés y el tiempo deben estar en las mismas unidades. Y si eso es así, usted no necesita otra fórmula. Entonces, si estuvieran en unidades diferentes, lo que vamos a hacer es ajustar una de ellas. Normalmente, la tasa de interés es la que se modifica. Entonces, aquí, por ejemplo, si la tasa está en meses, ¿cuál sería el cambio? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, 24 meses, ¿eso cómo yo lo transformo a años? ¿Cuál sería el cambio? A ver, ¿cuál es el equivalente? En meses, 24. Y en años, numéricamente, ¿cuánto sería? ¿A cuánto equivalen 24 meses? A ver, alumnos, al chat, o levante la manito. Eso es inmediato, ¿no? Pero igual necesito que usted tenga ahí el valor inmediato, con la misma naturalidad en que se presenta. Si yo tuviera 24 meses, pues yo no lo quiero en meses, yo lo quiero en años. ¿Esto a cuánto equivale? Muy bien, Hugo. Así es. ¿Qué tal de mí? Sí, a dos años. ¿Y cómo conseguimos ese valor dos años? Yo plantee 24 meses y yo lo voy a llevar a años, y el resultado ha sido 12. Resulta, bueno, ha disminuido, ¿no? ¿Cómo ha disminuido? Es que, profesora, se ha dividido. Muy bien, Mauricio. Hemos dividido 24 que yo planteé, lo hemos dividido entre 12. Entonces, en general, si yo tengo una cantidad de meses, como mi tasa, siempre de forma general lo tengo anual, entonces yo voy a cambiar. ¿Cómo lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar al tiempo T, lo divido entre 12. Si el tiempo T lo divido entre 12, él ya está en años. Entonces voy a multiplicar capital por tasa de interés, R sobre 100, por tiempo. Como T estaba en meses, y yo lo estoy transformando a años, sería T sobre 12. ¿Qué ocurre la fórmula que está apareciendo allí? Que es una formulación, ok, en este caso, con un denominador 1.200. ¿Por qué aparece entonces en 1.200? Porque la temporada ya está transformada, está presentada en meses, y aún así está funcionando para una tasa anual. Ahí dice, ¿no? El interés I que produce un capital cuando la tasa es R% anual. O sea, la tasa ya está fijada que es R% anual. Entonces, el tiempo, si se presentara en diferentes unidades, nosotros aplicamos, por ejemplo, como en meses, aplicamos esa formulación. Así que no va a haber problemas por ese lado, porque ya tenemos una formulación anual. esa formulación es justamente esta, en donde aparece, en donde aparece, perdón, aquí está mi cursón, donde aparece el tiempo en meses. Así es, esta temporada T está en meses, sin embargo, la tasa desde un principio se presentó de forma anual. Continuemos. Ahora, si la presentación fuera otra, por ejemplo, en días, entonces, ¿cómo yo tendría que presentar la formulación para el interés si la temporada está en días y la tasa es anual? Ah, como está en días, yo lo divido sobre 360. al yo dividir T sobre 360, yo obtengo el equivalente del tiempo en años. Como la tasa es anual, entonces, la fórmula se va a concatenar inmediatamente, ¿no? A través de un producto. Y aparecería esta tercera, ¿no? Que dice, el interés es igual al capital por la tasa por el tiempo sobre, en este caso, 36 mil, cuando el tiempo está dado en días. Entonces, aquí tenemos opciones, ¿no? Una primera opción es tener presente que si el tiempo se presenta en años, en meses y en días, tenemos estas formulaciones. Pero, si usted le presenta en el tiempo en meses o en días, lo que usted está haciendo de traer esta fórmula es cambiar las unidades de meses a años o de días a años. ¿Cómo? Si estuviera en meses, lo divido entre 12. Si estuviera en días, lo divido entre 360 y utilizo la fórmula general que es interés es igual al capital por tasa de interés por tiempo. Ahora veamos cómo resultaría el monto. Desde que el monto es la suma del capital más el interés, entonces, bueno, en teoría, esto es, ¿no? es C, el capital más el interés que lo teníamos por fórmula, capital por tasa de interés por tiempo. si nosotros asociamos el factor C porque es factor común en ambos sumandos, tendríamos C por, en el primer sumando, no hay nada más, por 1, sí, un factor 1, más, en el segundo sumando, si yo saco el factor C, todavía quedan factores T por R sobre 100. Entonces, esta es otra presentación para el gono. Ahora, una notita, ¿no? Cuando T está en años, el denominador es 100. Cuando está en meses, es 1,200. Y cuando está en días, es 3,600. Entonces, nosotros debemos tener cuidado cuando utilizamos estas formulaciones. Yo quiero nuevamente incidir, repetir en todo caso, que existe una única fórmula, que el interés simple se consigue multiplicando el capital por la tasa y por el tiempo. Donde la tasa y el tiempo deben estar en las mismas unidades. Ahora, si se presentara el tiempo en unidades diferentes, entonces se ajusta la fórmula porque hay que hacer un cambio, una conversión. Si el tiempo está en meses, lo divido entre 12 y todo funciona igual. Si el tiempo está en día, lo divido entre 360 y todo funciona igual. solo que resultarían estas formulaciones. Entonces, no va más allá, es tan simple como eso. ¿Alguna consulta? respecto de los términos que hasta aquí hemos visto. Listo, entonces continuamos. Muy bien, Hugo. Ahora, la regla de descuento comercial. voy a decir así directamente que esta ocurre en forma completamente opuesta a la que hemos revisado. O sea, la regla de interés simple y la regla de descuento comercial funcionan de forma totalmente inversa. Mientras que en la regla de interés simple nosotros tenemos que estamos pues digamos con una disposición de dinero, tenemos efectivo o digamos tenemos un bien que nos puede producir una ganancia. En el caso de la regla de descuento es todo lo contrario. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos efectivo, no tenemos un bien que nos avalen, pero sí lo necesitamos, necesitamos ese dinero, ese equivalente dinero. ¿Y qué ocurre? Ocurre que nos endeudamos. Eso ocurre en la regla de descuento comercial. ¿Y por qué se denomina así como regla de descuento? Porque usted pacta en todo caso una deuda con un determinado plazo, es decir, con una temporada en la cual usted naturalmente tiene que cubrir el valor de la deuda asumida en la integridad y además naturalmente nada es gratis, además usted debe pagar intereses porque a usted le han prestado algo que no era suyo. Entonces se dice regla de descuento porque usted tiene el beneficio de que si en algún momento antes del vencimiento usted dispone para poder devolver ese dinero lo hace y ya no estaría sujeto a pagar el interés planteado sino un pequeño interés proporcional al tiempo faltante para el vencimiento. Entonces ese es el descuento que le van a ese descuento que se va a hacer sobre el interés es el descuento comercial. Veamos entonces los términos. La operación financiera del descuento es la inversa de la operación de la capitalización. Con esta operación se calcula el capital equivalente en un momento anterior de un importe futuro. Claro, es que usted le dice le presto mil pero usted acaba el año y me devuelve dos mil. O sea, ¿cuánto le saldría a devolver? Me prestaron mil y me voy a devolver. Resulta que estoy volviendo el doble pero me prestaron solo mil. Ah, estoy devolviéndole además mil más. Entonces si yo hago efectivo el pago antes del año ya no tendré que devolver mil, de repente devuelvo quinientos, de repente seiscientos, de repente doscientos, de repente cien. Eso va a ser de acuerdo al tiempo que falte para el vencimiento. Entonces los elementos que intervienen son la letra de cambio en general. La letra de cambio es una orden escrita de una persona girador a otra girador para que pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro a un tercero que es el beneficiario. Es decir, la letra de cambio es un documento formal en el cual usted está obligado a la persona que adquiere esta deuda, está obligado a pagarla. Ahí incluso le va a determinar el tiempo que usted tiene para pagar. Hay una, también indican las generalidades bajo qué tasa de interés usted se le está aplicando. También va a aparecer aquí una tasa porcentual por si usted hace el pago adelantado. Y esto justo aparece dentro de los términos que intervienen como el valor nominal en la letra de cambio. El valor nominal es lo que indica, es el valor numérico que indica la letra de cambio. O sea, el documento formal donde usted ha asumido la deuda tiene un valor donde usted dice usted debe devolver tanto. Ese es el valor nominal. Me han prestado mil, pero la letra de cambio dice que usted devuelve dos mil. Usted está endeudado no por mil, usted está endeudado por dos mil. Ese es el valor nominal. Y el valor actual es lo que usted va a pagar. O sea, la letra de cambio puede decir que yo debo dos mil, pero esta deuda está a diciembre veinte veintiuno, pongamos. Y estamos en noviembre veinte veintiuno. Estoy antes del vencimiento. Entonces, yo cancelo mi deuda y lo que yo voy a pagar ya no es dos mil. Póngase que sea mil ochocientos lo que yo voy a pagar. Entonces, ese que yo estoy pagando en el momento anticipado el vencimiento se denomina valor actual. Y es el efectivo que se paga por la deuda en una fecha antes de su vencimiento. Ahora aquí el descuento comercial. Hablemos de este término. Es la rebaja que se hace al valor de un documento por pagarla anticipadamente a su vencimiento. Se calcula como un interés simple tomando como capital de referencia al valor nominal. O sea, hay una referencia, la referencia es de valor nominal. Sobre esa referencia nosotros vamos a pagarlo. O sea, que lleguemos a la fecha de vencimiento o sea, que nos anticipemos entonces ocurre el descuento comercial. Y la formulación que tiene además detalle el tiempo, el tiempo que se va a considerar para que ocurra el descuento comercial es el tiempo faltante al vencimiento del documento. La tasa de descuento o rédito R% es el tanto por ciento aplicado por cada cierto periodo establecido a un determinado valor. Generalmente esta tasa es anual. Por ejemplo, si R es 2% trimestral, o sea, por cada tres meses le aplica el 2%, entonces para pasarlo a tasa anual basta con multiplicarlo por cuatro. Claro, si a usted le aplica una tasa del 2% trimestral y contamos cuántos trimestres tiene el año el año tiene 12 meses y si los asociamos de a tres en tres tiene cuatro grupitos de a tres en tres y por cada grupito de a tres usted le van a aplicar el 2%, entonces sería 2% por cuatro porque existen cuatro grupitos de a tres meses. Entonces, eso es equivalente al 8% anual. Así, la tasa ya está presentada de forma anual. Pero repito, si la tasa y el tiempo están en las mismas unidades, la formulación es inmediata, no hay cambios que sean. Sean en las unidades que pueden, o sea, podría estar en años, que es lo regular, tasa y tiempo en años, podría estar la tasa en años y el tiempo en otras unidades, entonces el tiempo se ajusta cambiándolo, ya sea que se divide entre 12, si el tiempo o seis meses o ya sea que se divida entre 360, si el tiempo está en días. Y aquí justamente las fórmulas donde van a poder encontrar el valor del descuento comercial. O sea, si nosotros pagamos anticipadamente, ¿cuánto me están descontando? Eso se obtiene como el valor nominal por la tasa de interés por el tiempo, cuando la tasa y el tiempo están en las mismas unidades. Entonces, ya estábamos aclarando que funciona de manera directa valor nominal por tasa por tiempo, si tanto la tasa y el tiempo están en las mismas unidades. El caso directo o inmediato es cuando testen años, pero si fuera de otra manera, como meses o días, hacemos una conversión en el caso de meses sobre 12 y en el caso de días sobre 360 y la fórmula funciona tal cual al inicio. El valor actual, el valor actual es lo que usted en efecto paga anticipadamente y se consigue como el valor nominal lo que indica el documento que usted debe menos el descuento comercial. Y también podemos entonces, como ya tenemos fórmula para descuento, podemos reemplazar y obtenemos que el valor actual es el valor nominal por 1 menos tasa de interés por tiempo sobre 100, siempre y cuando la tasa y el tiempo estén en las mismas unidades. Entonces, ahora corresponde para nuestros ejercicios de clase. Yo voy a abrir aquí una pizarrita igual para poder colocar estas formulitas que hemos presentado. Así que vamos a compartir, dejar de compartir por aquí. Ya estamos aquí. Entonces, en la primera parte hemos colocado regla de interés. y por otro lado hemos presentado regla de descuento. Vamos a hacer un paralelo. Lo que pasa es que necesito que las formulitas estén a la mano y no son difíciles. Ya. veamos, en el caso de regla de interés hemos presentado los términos que intervienen. Capital, tasa, tiempo. ¿Qué fórmulas tenemos allí? Vamos a presentarlas aquí. Vamos a colocarlas. En el caso de regla de interés simple y en el caso de regla de descuento. Ya. primero tenemos que en el caso de la primera en regla de interés tenemos que el interés obtenido es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Y qué es lo que hemos en todo momento enfatizado? y es que la tasa y el tiempo deben estar en las mismas unidades para yo poder tener esta formulita directamente. Y entonces voy a colocarlo aquí. Entonces si la tasa el porcentaje y el tiempo T están en las mismas unidades entonces ocurre este. Ahora cuando usted consigue el interés ¿no? El valor final que va a obtener se llama monto y el monto es la suma del capital más el interés. Si reemplazamos esta fórmula sería capital por uno más tasa de interés por tiempo. Entonces tenemos estas dos formulaciones para regla de interés simple. En la regla de descuento nuevamente si el capital y la tasa de interés están en las mismas unidades válido para los dos vamos a llevarlo acá arribita se tiene que el interés ya no el interés es el descuento comercial el descuento comercial es igual al valor nominal por la tasa de descuento por el tiempo y además el valor actual es igual a lo que dice el papel valor nominal menos lo que le van a descontar menos el descuento comercial. Entonces aquí en el descuento comercial utilizamos la formulación aquí arriba y tendríamos que esto es igual a valor nominal por uno menos tasa de descuento por tiempo y esas son todas las fórmulas que tenemos en realidad entonces mire cómo hacen el paralelo estas dos mientras que en la primera usted para el capital que usted tiene que usted invierte consigue y en la segunda en la del paralelo usted tiene que para el valor nominal o sea el valor de la deuda usted va a conseguir si hay pago anticipado un descuento mientras que en la primera nosotros obtenemos el monto como la suma del capital más el interés en la segunda usted paga el valor actual como en referencia al compromiso que usted había tenido y el valor nominal descontando el descuento comercial entonces mire aquí tenemos un paralelo respecto de las formulaciones y que lo único que estoy resaltando en ambos casos es que la tasa de interés y el tiempo deben estar en las mismas unidades no he escrito dos veces adrede porque en realidad eso es lo único que caracterizaría cualquier cambio en la forma porque en realidad no son cambios sino son presentaciones equivalentes la tasa y el tiempo otra cosita importante muy importante lo vamos a notar aquí con naranjita y es que mientras que en la primera T es el tiempo la temporada a la cual usted ha cedido el capital es tiempo que usted da cede invierte voy a colocarlo tiempo para ceder el capital cedido concedido creo que es el término invertido que usted ha invertido cedido aquí no aquí te es el tiempo faltante al vencimiento de la deuda naturalmente esa es la diferencia al vencimiento la deuda que es del valor nominal la deuda total es lo que usted debe el valor nominal entonces esos serían los paralelos vamos a los ejercicios alguna pregunta y estoy con ustedes aquí entonces voy a colocarlo prefiero colocarlo aquí mejor dice Pedro solicita un préstamo reactiva Perú de 120 mil dólares dólares aquí no colocado bien las unidades no es esta tachadita y abajo la presentación en las unidades están solos bueno la cantidad de 120 mil se tiene que pagar un interés equivalente al 10% anual cuánto pagará al cabo de 5 años identifiquemos los términos el capital es 120 mil bueno ciertamente está ocurriendo una regla de interés de parte de que te presta que te da en este caso de reactiva la tasa es 10% anual coloco solo 10% cuando yo ya no coloco este término que dice aquí anual solo coloco el porcentaje eso quiere decir que está en años la temporada es 5 años solo coloco 5 porque nuevamente aquí sobreentiendo que está en años entonces ¿en qué es lo que yo estoy buscando? eso también es importante entender veamos ¿cuánto pagará al cabo de 5 años? cuando dice ¿cuánto pagará? ¿qué se entiende? que debe devolver los 120 mil y además algo más y la suma de lo que debe devolver más lo que está pagando adicional hacen ese total y por eso está preguntando cuando dice ¿cuánto pagará? entonces coloquemos la formulita de monto el monto es la suma del capital más el interés el monto sería también capital por uno más tasa de interés por tiempo esto es igual reemplazo muy bien los 120 mil por uno más la tasa es 10% por el tiempo 5 pues ya nos han dado seguramente avión nos ha dicho por aquí Mayra y Daniel si en eso justo estamos y bueno pues entonces vamos a completar y vamos a verificar que este valor listo estamos aquí el monto 120 mil aquí sería uno más a ver 10% por 5 sería 50% el equivalente sería un medio bueno no siempre vamos a tener la facilidad tanto de time esto es 3 medios 2 entre 2 6 por 3 18 y sería 180 mil excelente los alumnos que han respondido en este caso Marcos Daniel y Mayra muy bien pero atentos genial entonces mi clave ya está allí y el monto que yo voy a tener que cubrir el pago cuánto pagaré finalmente luego de ese tiempo es conocido como monto y ese valor resulta en 180 mil entonces coloquemos esa es mi respuesta listo vamos entonces por la numeración 2 aquí también sería excelente que puedan darle el seguimiento para ir avanzando corroborando los cálculos y aquí 2 y veamos qué nos dice y listo vamos a la lectura este nos dice después de n años de haber depositado un capital a una tasa del 18% de interés el monto es 142 mil 500 si dicho capital hubiese permanecido un año más el monto sería de 156 mil cuántos años debe estar depositado dicho capital para generar un monto de 210 mil vamos a los a los datos y a los cálculos n años ya nos dan esa información vamos a resaltarla n años y acá hay una temporada en años y ocurre un monto el monto en n años será el capital por uno más la tasa de interés 18% hoy mi cursor no está nada bien por la temporada n n años y el valor que ocurre es 142 mil está reemplazando nada más si mejor lo hubiese colocado al inicio no reescribir listo el valor ya ahora 142 mil 500 si dicho capital un año más el monto sería 156 mil el monto que ocurre en n más un años entonces vamos a aplicar la formulita y esta es igual a capital por uno más la tasa sigue siendo la misma y la temporada en este caso es un año más o sea ya no es n n más 1 el monto sería 156 mil cuántos años debe estar depositado dicho capital para generar un monto de entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos esta primera ecuación y esta segunda ecuación en ambas o sea por un momentito no tomo en cuenta mn ni mn más 1 tengo la expresión c por una expresión con fracciones y en la otra también c por otra expresión con fracciones entonces aparecen dos factores que no conozco que son el capital y el valor m bueno pero como el capital en ambos casos está asociado lo voy a dividir para que se reduzca el valor c entonces tendríamos 142 mil 500 sobre 156 mil es igual a ver si yo divido c con c se va a reducir aquí sería 100 más 18 n y debajo decíamos 100 más 18 n y debajo 100 más 18 n más 18 en el primero el primer en el numerador del lado derecho tiene un denominador 100 pero que se va a reducir con el denominador 100 también del que está debajo del denominador de la segunda ecuación entonces se reduce y veamos aquí llegamos entonces de aquí reducimos reducimos sería 1425 sobre 1560 igual a este por eso también lo podemos aquí reducir no es necesario presentar entonces aquí mostramos ese valor no puede ser listo así que aquí voy a mostrar ese valor 1425 y ahí y debajo es 1560 extremos igual a medios y vamos a resolver si aplicamos extremos igual a medios ¿cuánto encontramos el valor de n? ahí multiplicamos por 100 tendríamos 142500 y por el otro lado 15600 el valor n debe salir aquí de manera natural n es a ver verifique aquí ¿cuánto le sale n? ¿cuánto le sale n? extremos igual a medios y despejamos el valor n lo pueden resolver usted tiene que esos cálculos así inmediatos bueno ya deberíamos tener ese valor ¿no? n es a ver por aquí ¿qué pasa? rona 10 nos sale 5 verificalo rona n es 5 por ahí chequea y lo que nos piden entonces ¿cuántos años debe para generar? ya si n es 5 lo podemos reemplazar en cualquiera y podemos despejar el valor c en ese caso el valor c es escribir saldría 125 600 si lo reemplazamos en las ecuaciones que están en check en cualquiera de ellas para n igual 5 tenemos este valor como capital 125 600 y entonces nos dicen ¿cuántos años debe estar repositado dicho capital para generar un monto D ahora escribir eso ahora el monto que indica es 210 mil este es igual al capital por uno más tasa de interés se entiende que es la misma tasa la tasa es al 18% entonces aquí coloco sobre 100 por justamente dice cuántos años entonces colocamos ese valor en incógnita sean x años aquí no me sirve mucho este x así y de aquí hay que despejar el valor de x reducir y despejar x entonces aquí nada más ya directo cuánto le colocamos el valor a x y esa sería la clave nos dio por ahí la la clave de 10 creo que nos dijo en ante su compañero hace un momentito ahí sí el valor es 10 cuando yo pregunté por el valor anterior no dije cuánto es n no en ese momento pregunté por n la clave es correcto n es 5 pero el valor que están solicitando es x la cantidad de años a la cual va a estar cedida y esa sí es 10 no hay problema pero finalmente llegaste la clave llegaste a la clave verifica solamente bien los cálculos para poder corroborar en todo caso que está ok n es 5 y la clave la cantidad de años a la cual debe estar cedida dicho capital es 10 listo avanzamos entonces vamos con la numeración 3 y y Y dice, vamos a esta presentación, David impone el 40% de su capital a una tasa de interés simple del 8%. Y dice, David tiene un capital C, vamos a ponerlo, y no invierte todo, ¿no? El 40% lo deposita al 8% de su capital, por cierto tiempo, si durante el mismo tiempo el resto de su capital impone una tasa de interés simple semestral y produce un interés equivalente al 75% del anterior, determina el valor de dicha tasa semestral. Oh, wow. Entonces el primero, la primera parte es 40% del valor de su capital. Y la segunda parte sería naturalmente lo restante, ¿no? Si usted tenía C y lo separa en 40% y el restante, el restante sería el equivalente al 60% de C. A ver, la tasa en el primer caso es al 8% y en la segunda no le indica. Lo que sí dice es que el mismo tiempo el resto de capital a una tasa de interés simple semestral. Entonces, ya no tendría que trabajar con la tasa, si la tasa fuera T. se considera la tasa inicial en años, no, porque es 8% anual, y la segunda la considera... Puede haber dos maneras acá de presentarnos, ¿no? Vamos a los cálculos. Primero anotemos todo lo que tenemos. Pero no sé qué es el capital. Y de este capital una primera parte es 40% de C y una segunda parte, naturalmente, es el 60% de C. ¿Qué ocurre? Impone, por cierto, durante el mismo tiempo, el resto de... a cierta tasa y produce un interés. Hablando de los intereses. Entonces, el interés del primero entonces, el interés uno es igual al capital por la tasa de interés 40% de C durante un cierto tiempo así sería o, bueno, la otra presentación con 8 sobre 100 es lo mismo, ¿no? 40% de C 8% por, digamos, T un interés dos y uno y dos va a ser el 60% de T perdón, 60% de C el interés semestral en este caso es 8% aquí estoy anotando los datos aquí es R% póngase que el interés sea R% anual entonces aquí sería y la temporada me parece que es la misma durante el mismo tiempo así es es la misma ahora la pregunta natural sería ¿por qué estoy colocando R% anual si ahí la indicación es que es semestral? Usted coloca lo anual y cuando tenga que determinar el semestral hay el equivalente y se acaba la respuesta sería el equivalente en semestres la temporada es la misma es capital por tasa de interés por tiempo T ya está entonces tenemos un dato y el dato es que produce el interés producido es el 75% del anterior de los datos entonces colocamos eso el 75% del 40% de C del 8% de T y eso lo voy a marcar aquí como de esta manera es el interés producido el 60% de C del R% de T de esa manera y bueno hay que despejarlo de los datos dice eso si durante el mismo tiempo el resto de su capital lo impone de cierta tasa de interés simple semestral y produce un interés equivalente al 75% del interés o sea el interés del segundo es el 75% del interés del primero y se está planteando y hay que reducirlo entonces ¿cómo terminaría esto? a ver porcentaje C porcentaje C el T también se reduce a ver T y aquí sería porcentaje C y porcentaje porcentaje C y porcentaje y nos quedarían 75% lo cual es tres cuartos del 40% o 75% de 4 por 8 escribirlo así y esto es igual a del otro lado me quedó solo el valor y el cerito lo cancelé seis veces C no queda más cerito con cerito también se reduce así entonces tendríamos nada más esto y por lo tanto despejamos R y el valor de R es y ahí voy a ponerlo con rojito tres cuartos ahí sería tres se reduce dos R sería cuatro como R es cuatro cuál sería determina el valor dicha tasa semestral por lo tanto R por ciento semestral si le paga el cuatro por ciento anual a lo largo de un año entonces en un semestre le está pagando el dos por ciento dos ciento semestral entonces el valor es dos la de casita entonces para no tener mayor cambio puede hallar la tasa en años y para presentar la respuesta trabajar con el equivalente listo listo aquí nos hemos alineado algo a la derecha vamos a acomodar listo y bueno continuemos con cuatro si se ha dado cuenta hasta ahora solo hemos trabajado regla de interés simple listo 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 parece que está un poquito extenso listo ya dispone de cincuenta mil soles una parte la invierte en el banco pionero a una tasa de interés simple del dos coma cinco por ciento semestral y el resto en el banco estatal a una tasa de interés simple del dos por ciento cuatro y al cabo de un año obtuvo un interés total de dos mil setecientos si hubiera intercambiado las inversiones en cuanto varía el interés generado en un año lo depositado en el banco en cuanto varía el interés generado en un año lo depositado en el banco pionero o sea luego de plantear los cálculos vamos a plantear una situación con datos cruzados y vamos a ver la variación que ocurre en el banco pionero vamos a los datos primero a ver dispone cincuenta mil soles capital es cincuenta ajá una parte lo invierte en el banco pionero a una tasa de interés listo el banco pionero y otra para el banco estatal en el caso del banco pionero que dice 2,5% semestral entonces vamos a trabajarlo de forma anual porque están las unidades entreveradas no están uniformes 2,5% semestral eso es equivalente en un año 2,5 dos veces será 5 5% anual así que así que no coloco nada y y el resto en el banco estatal a una tasa de interés 2% cuatrimestral el 2% cuatrimestral a ver en el anterior no quisiera que se pierda la información voy a colocarlo 2,5% semestral equivale al 5% y no coloco nada quiere decir anual en el otro caso 2% cuatrimestral y a cuántas temporadas de 4 meses tenemos tenemos 3 meses por lo tanto 2 por 3 6% y no coloco nada y al cabo de un año obtuvo un interés total de 2.700 ya entonces el interés generado el interés generado en un año es igual aquí ya tenemos en realidad una consideración para el banco lo que invierte en el banco pionero x y lo que invierte en el banco estatal sería la diferencia vamos a colocarlo todo digamos x el capital es c si el capital aquí es x el capital en la segunda parte será pues 50.000 para no generar más variables de los x porque se dividen los dos capitales en dos capitales el valor 50.000 entonces el interés generado sería capital por tasa de interés por el tiempo el tiempo es un año lo vamos a resaltar ahí está entonces sería capital tasa de interés tiempo ahora el interés generado un interés total también importante ya entonces sería capital por tasa de interés por tiempo un año y este valor sería igual a por dato del problema 2700 así se tendrá entonces hay que simplemente hacer los cálculos y despejar el valor de x si yo encuentro el valor de x tengo que hallar en el banco pionero porque la referencia es con respecto al banco pionero cuál sería la variación están que ser los cálculos entonces aquí tendríamos 5% de x y aquí vamos a hacer los cálculos por acá a ver sería 50.000 sobre 100 lo cual se va a reducir en dos ceritos así y ahora si 5 por 6 30 1 2 1 2 y no quedó más menos 6x sobre 100 y acá sería 5x sobre 100 igual 2700 aquí sería en x 3000 menos x sobre 100 y tendríamos 3000 2700 300 x sobre 100 y despejando 2 ceritos y 2 ceritos de acá 30.000 ahora si el valor x es 30.000 ahora si los cálculos que necesitamos es para el banco pionero esta es la primera y ahora en el caso del banco pionero que se tiene el interés generado en el banco pionero es es capital 30.000 al 5% tasa de interés por la temporada un año y reducimos sería 3 por 5 15 y 1 2 el capital entonces que él obtuvo fue 1500 pero si se intercambian vamos a poner intercambio ya no sería el interés ya no sería de 30.000 se intercambian los capitales porque dice se intercambio se hubiera intercambiado las inversiones sería de 20.000 y naturalmente es la misma tasa que sería el 5% en un año listo cerito cerito y 2 por 5 10 y tendríamos 2 ceritos más entonces hubiera sido apenas el interés ganado hubiese sido de 1000 y la disminución en este caso hubiese sido de 500 clave de vamos a colocar por lo tanto disminuye en de 1500 a 1000 ni 10 500 esa hubiese sido la disminución clave listo esta es la situación que está pasando con Jade y vamos entonces a la siguiente obsérvelo bien dudas preguntas el problema ha sido un poquito extenso pero creo que se ha se ha dado los datos en orden y por eso es que nos ha permitido encontrar la solución ¿no? sí en mucha dificultad 5 listo ahí 5 se prestó un capital por 5 años y el monto obtenido fue de 45 mil pero si se hubiese prestado por 7 años se hubiese ganado 12 mil 12 mil más o sea a 45 mil le sumamos 12 mil más estaríamos hablando de 57 mil ok si se hubiese prestado por 7 años ¿a qué tasa de interés simple trimestral se impuso dicho capital entonces trabajemos la tasa de manera general en forma anual y en la solución recién damos los ajustes necesarios se prestó un capital por 5 años y el monto obtenido fue de el monto a los 5 años 45 mil y este viene por capital por 1 más tasa de interés por tiempo 5 si se hubiese prestado por 7 años el monto a los 7 años sería 12 mil más o sea 57 mil y este provendría de capital por 1 más tasa de interés de los 5 acá 7 la formulación entonces vendría de esta manera que queda dividir pues entonces 45 sobre 57 es igual el c se simplifica quedaría 100 más 5R y debajo 100 más 7 veces 0 es en esos casos que no preferiría usar la reglita pero ya bueno hay que hacer ahí extremos igual a medios por el caso de fracciones igualdad de fracciones equivalencia a fracciones y resolver mucho mejor entonces aquí creo que se puede despejar ¿no? 45 y dos ceritos más 45 por 7 veces R es igual a 57 y dos ceritos más 5R por 57 aquí y aquí factor común 5R sería 5 me quedaría un 9 por 7 63 aquí sería 5R menos 57 igual a 5700 menos 4500 sería 7 y 5 2 5 y 1 4 perdón 7 y 5 2 y 5 y 4 1 12 y los 2 ceritos ¿no? está bien 5 veces R por 57 sería 7 y 6 13 por 6 es 1200 y aquí se despeja 12 entre 6 2 y sería 200 entre 5 igual a R 23 5 4 entonces la tasa de interés simple es al 40% pero esta tasa es anual en ambos casos mi R por ciento como no indica nada mi temporada está en años 5 años 7 años entonces la tasa de manera natural es anual pero a nosotros nos solicitan la tasa en trimestral por lo tanto ¿cuántos trimestres tiene el año? tiene 4 trimestres a lo largo de esos 4 trimestres se está pagando el 40% entonces en cada trimestre se está pagando el 10% entonces R por ciento trimestral vaya que quedó sería en 10 yo tengo que escribir de todas maneras las unidades 10% clave dedo ahí también es así y si hemos dado detalle de todos los cálculos listo hasta aquí alguna pregunta duda consulta he querido mostrar un poquito los cálculos por allí para que vea que los los ejercicios no son extensos no solo es un poco tener cuidado con los valores que se presentan por eso la información debe ser la más adecuada no en presentación a ver vamos a hacer una más y vamos a la presentación listo la numeración 6 y dice se firman dos pagares uno al 5% de descuento anual que vence que vence en 72 días y el otro el 8% de descuento anual que vence en 45 días si los valores actuales de ambos pagares suman 9999 hay en la suma de esos valores nominales en soles a ver tenemos dos pagares o sea hay dos compromisos de pago en cada pagares se especifica la tasa de descuento en el caso del primero es al 5% dice 5% entendemos 5% anual o no sabemos escríbeme al chat cuando dice 5% entendemos 5% anual o no está especificando el problema que creen ustedes a ver denme alguna pauta para en todo caso aclarar vamos vamos chicos se tiene que tener algún criterio ¿no? en lo que está haciendo ya Hugo no dice pues no no se especifica ¿no? ¿ya? bueno vamos entonces con leemos dos pagares uno al 5% de descuento anual yo he indicado en un inicio si no se da respecto del porcentaje la unidad en la que se está trabajando se debe sobreentender que es anual y además en este caso si lo dice si lo dice porque dice luego de 5% dice descuento anual o sea que esta tasa está afectada en años en el otro caso también 8% anual pero si no dijera si solo diría 5% de descuentes al a ver todos pagaré eso al 5% de descuento usted sobreentiende que es anual si la tasa no no especifica las unidades en las que está trabajando unidades temporadas en todos los casos se debe sobreentender que es de forma anual entonces vamos a colocar como son dos pagarés valor actual uno respecto de dos valores nominales valor nominal uno dos pagarés un valor nominal uno menos la tasa de descuento cinco sobre cien por la temporada que hacemos ahora la temporada la tasa es anual y la temporada es en 72 días entonces hacemos la conversión 72 de 360 ya habíamos indicado el año comercial el año comercial es de 360 días y al hacer la conversión de días a años entonces dividimos el valor de días en este caso 72 entre 360 el otro es al 8% tampoco me especifican el valor nominal coloquemos entonces valor valor actual dos es igual al valor nominal dos por uno menos la tasa 8 sobre 100 por la temporada 45 de 360 listo y la referencia que nos dan es que la suma si los valores actuales digamos pagarés suman 9999 entonces ahí la suma de esos valores nominales bueno hay que sumar los valores actuales porque esa es la información que se tiene nos colocamos vaya haciendo los cálculos ahí en lo que nos ordenamos presentamos aquí no rojito y aquí planteamos suma por dato del problema curioso 100% mi pizarra normal corría mejor a ver la suma de los valores actuales 9999 y colocamos eso 9999 es igual bueno aquí hay que hacer la suma vamos a colocarlo así ¿no? VN1 por 5 por 2 10 7 por 5 35 360 se reduce 1 sobre 100 valor nominados 5 por 8 40 8 por 4 32 y 4 36 se reduce 1 sobre 100 ya me estaría quedando de esta manera entonces al sumar yo tendría a ver en la siguiente valor nominal 1 más valor nominal 2 chévere ¿no? ¿cómo quedado? por 1 menos profesora pero eso está inmediato así es pero es bueno colocar a veces todos los pasos porque usted puede revisar ¿no? si hubiera ¿no? algo no congruente revisar donde fue el error ¿no? 100 menos 1 pero esto es 9 9 9 reducimos 99 aquí sería 101 mire el tamaño así 1 y aquí 101 y tendríamos entonces en lo anterior despejando dn1 más dn2 sería 101 con dos ceritos 10.100 ¿y qué nos pedían? ahí está pues es inmediato ¿dónde se coloca 6a Mayra así es 6 avión 10.100 excelente Mayra este es el cálculo solicitado ¿no? la suma de los valores nominales eso es lo que hemos presentado bn1 más bn2 eso es lo que nos han solicitado y mire no no salió con con gran dificultad sino bastante de manera natural todo gracias a que hemos colocado las tasas de descuento han sido diferentes sí la temporada también ha sido diferente pero al momento de hacer los cálculos han resultado en la misma fracción en la fracción 1 sobre 100 entonces cuando hace la diferencia se tiene que ese resultado 1 menos 1 sobre 100 es común ¿no? ambos sumando esto lo factorizo y me queda justamente lo que me están consultando bn1 más bn2 la suma de los valores nominales excelente por ahí los que están trabajando los que no hay que estar así al corriente muy bien Mayra ok entonces ya con el límite un poquito de tiempo vamos a regresar a nuestra presentación si por ahí requiere alguna fotito me dice listo vamos a la presentación y vamos que nos hemos quedado ahora para presentar a la numeración 7 7 habíamos quedado aquí en los ejercicios de clase nosotros ya hemos hecho hasta la estamos aquí en la 7 listo una letra se cancela 8 meses antes de su vencimiento tiempo faltante para el vencimiento 8 8 meses temporadas 10 meses cuidado con eso porque siempre en todos los casos la temporada vamos a manejarla en forma aduana en este caso ya está de esta manera ¿no? con una tasa de descuento al 5% anual lo que decíamos ¿no? que la tasa está de forma anual y la temporada está en otras unidades tenemos que tener una congruencia ¿ok? y eso va a ser importante considerar si se hubiera cancelado 3 meses antes de su vencimiento con la misma tasa de descuento el descuento habría sido de 18 soles típico de los bancos ¿no? ahí era el valor actual en soles de dicha línea bueno hay que plantear en todo caso los datos se tiene una tasa de descuento oye del 5% anual aquí tenemos una línea donde estamos señalando el valor actual y el valor nominal el valor actual es lo que usted paga anticipado al vencimiento y es menor ¿no? a lo que usted tendría que pagar al valor nominal nos indican que cuando 8 meses se cancela 8 meses antes de su vencimiento con una tasa de descuento del 5% anual 8 meses la tasa de descuento es al 5% y si se hubiera cancelado 3 meses antes si no hubiese sido 8 sino 3 meses antes por lo tanto sería el tiempo faltante para el vencimiento 3 meses el descuento habría sido de 18 soles hay el valor actual en soles de dicha línea bueno hay una temporada de 5 para completar las 8 los 18 soles han ocurrido la fórmula del descuento comercial es valor nominal BN por tasa de interés la tasa es el 5% 5 sobre 100 por tiempo faltante para el vencimiento 3 de 12 3 meses 3 entre 12 para que la temporada esté en años y se utiliza con la tasa 5% entonces aquí podemos despejar el valor BN el valor nominal es 1440 hay el valor actual en soles de dicha línea entonces se cancela 8 meses antes de su vencimiento nos piden el valor actual a ver aquí estamos hallando primero el descuento comercial que es valor nominal 1440 por tasa de interés 5 sobre 100 por tiempo en el caso que estamos proponiendo 8 meses 8 de 12 entonces el descuento comercial hubiese sido de 48 soles y el valor actual sería 1440 menos 48 o sea se está tomando la línea que corresponde a los 8 meses hay el valor actual porque dice al inicio del problema se cancela la letra a 8 meses del vencimiento entonces estamos en las circunstancias que faltan 8 meses para el vencimiento y hemos conseguido que el valor nominal o sea lo que indica el pagar y que yo debo cancelar es 1440 como estoy a 8 meses del vencimiento el descuento que me corresponde es 1440 por 5 sobre 100 por 8 entre 12 este cálculo es 48 y lo que yo debo pagar es el valor actual a 8 meses entonces 1440 menos 48 lo cual es 1392 el valor actual en estas circunstancias clave casa en algunos casos cuando se comparan los tiempos es conveniente colocar así una pequeña gráfica y en algunos otros casos que se propone la información si se organiza adecuadamente no porque es casi inmediato entonces va a depender también de la destreza que tengamos de la práctica para ver si se requiere un pequeño diálogo 8 si se desea cancelar una deuda faltando un mes con 20 días para el vencimiento de una letra de 14400 cuya tasa de descuento es del 8% cuatrimestral cual es el descuento en soles que se debe hacer a ver ahora veamos los datos el primero es tasa de descuento es 8% cuatrimestral si eso lo llevamos a años ¿cuántos periodos de 4 meses tenemos? 3 8 por 3 24 24% anual la temporada también la vamos a cambiar como es un mes y 20 días ahí vamos a ajustar el mes comercial tiene 30 días más 20 serían 50 días 50 de 360 el valor nominal dice el vencimiento de una letra de 14400 como la letra es de 14400 entonces usted está comprometido a pagar 14400 o sea el valor nominal incluido todos los intereses es 14400 y el tiempo como lo habíamos indicado es de 50 días desde que el mes comercial tiene 30 aquí no está especificando fechas solo y únicamente en el caso en que se trabajen con fechas vamos a considerar que el mes tiene 30 o 31 para ajustar la fecha en cualquier otro caso que se trabajen en días hablando de cualquier mes se considera que el mes comercial tiene 30 entonces ¿cuál es el descuento en soles que se debe hacer? la fórmula de descuento es valor nominal por tasa por tiempo entonces la tasa R sobre 100 y en la temporada de que está dado en días la divide entre 360 y resulta esta formulación entonces a reemplazar el descuento es 14400 porque ese es el valor nominal por la tasa 24 sobre 100 por la temporada 50 entre 360 al cálculo 480 clave avión esto estuvo directo para aplicar la formulación entonces vamos por una más si requieren imagen indican en cualquier momento dos pagarés cuya diferencia de valores nominales es de 6.000 son descontados al 6% anual por dos meses y tres meses respectivamente a ver a ver tenemos entonces dos documentos formales que indican pagos pendientes estos documentos indican valores que están diferenciados en 6.000 soles ok ahora son descontados al 6% anual quiere decir que la tasa de descuento es del 6% anual ahora dice que son descontados por dos y tres meses quiere decir que en una falta para el vencimiento dos meses y en el otro pagaré porque habla de dos pagarés falta para el vencimiento tres meses y si en ambas aplicamos el 6% entonces va a ocurrir que va a aparecer un descuento entonces eso es lo que está diciendo cuando se lee son descontados al 6% anual por dos y tres meses respectivamente quiere decir que aparece un descuento el 6% anual faltando dos meses en la primera y aparece otro segundo descuento el 6% anual faltando tres meses para la segunda si se pagó por ambos un total de 8,280 hay el mayor valor en soles de los valores nominales bueno si se ha pagado en total 8,280 quiere decir que la suma de los valores actuales por lo que usted cancela en el momento siendo pago anticipado en este caso como son dos pues solo de la suma de sus valores actuales es 8,280 veamos primer pagaré BN1 segundo pagaré BN2 el dato es que es diferencia aquí debe ser 6,000 B1 que es el valor actual de la primera y este es el valor actual de la segunda veamos los datos el valor actual en la primera sería valor nominal 1 por 1 menos el tiempo faltante por el vencimiento en la primera es de a ver la tasa 6% y el tiempo faltante 2 meses 2 de 12 en el segundo la tasa 6% 6 sobre 100 y el tiempo faltante por el vencimiento 3 de 12 esto en las operaciones con fracciones termina de esta manera BN1 99 sobre 100 en el primero y en el segundo BN2 197 sobre 200 entonces por datos del problema se paga por ambos en la suma tenemos 8,280 y tendríamos entonces la suma de estos resultados igualarlos a 8,280 se plantea entonces esta ecuación donde se reemplaza aquí debe decir 6,000 vamos a editarlo ahorita y tendríamos que 198 BN2 menos 198 BN1 o sea que hay un factor común 198 adres se ha colocado este 198 si se ha multiplicado y en la segunda se ha colocado para hallar el BN2 y el BN1 o sea con estas dos que están resaltadas en amarillo hemos formado un sistema de dos ecuaciones donde hemos despejado estos aquí el cálculo es con 6,000 verifíquelo y va a resultar de esa manera hay el mayor valor en soles el mayor valor es 7,200 clave dedo revísalo listo ya falta poquito ya falta poquito una más al final voy a mostrar esta numeración 9 con la edición correspondiente no cambia nada excepto que el valor es 6,000 bueno no cambia nada no cambia nada Vamos con 10 y revisamos el cambio en la edición. Se compra un laptop cuyo valor al contado es de $4,700, pagando $2,036 como cuota inicial y firmando 12 letras mensuales de igual valor nominal, considerando una tasa de descuento del 4% mensual. ¿Cuál es el valor en soles de cada letra mensual? Estamos adquiriendo aquí un laptop cuyo valor al contado es $4,700. O sea, si hoy nosotros pagamos $4,700, nos llevamos el laptop. Pero no es el caso que tengamos ese dinero completo. ¿Y qué ocurre? Que damos una inicial de $2,036. Por lo tanto, entre $4,700 y $2,036 hay una diferencia de $2,664, ¿verdad? Por las cuales nosotros nos estamos haciendo de una deuda por ese valor. Para cubrir este valor indicado, vamos a firmar 12 letras mensuales de igual valor nominal. O sea, vamos a dividir, nos van a dar plazo 12 meses. Entonces, pasa un mes, yo debo pagar la primera letra. Pasa otro mes, yo debo pagar la segunda letra. Y así, hasta que pasen los 12 meses. Lo que ocurre aquí es que todas las letras que yo pago corresponden al mismo valor. Considerándose que en cada tasa, que se presenta una tasa del 4% mensual como tasa de descuento. Veamos cuál es este valor que yo pago mensualmente. R% es, el R es 4% mensual. A ver, ¿qué hemos dicho desde el inicio? Es que la fórmula en realidad es única o las fórmulas presentadas en el caso de interés simple y de descuento comercial. La fórmula es única, solamente está variando las unidades. O sea, la referencia de las unidades. Si la tasa es anual y mi temporada está en años, bien, funciona una única fórmula. Si es de otra manera, hacemos el cambio de la temporada a años y tenemos la misma forma. Entonces, si nosotros consideramos aquí una tasa mensual y consideramos las temporadas en meses, entonces la tasa, la fórmula es única. Entonces, 12 letras mensuales. Tiempo 1, un mes. Tiempo 2, dos meses. Y así, tiempo 12, 12 meses. Y aquí tenemos una presentación muy válida. El valor al contado coincide con la cuota inicial más la suma de los valores actuales de las 12 letras. Vamos a traducir un poquito esto. Póngase que usted, ¿no? Aquí se está por cubrir. A ver, lo restante a 2.036 para 4.700. Pero, ¿cómo lo va a cubrir hoy? Usted le da 12 papelitos, 12, las 12 letras. Entonces, si hoy, hoy mismo, usted cancela la primera, la segunda, la tercera, y así está la letra 12, entonces, el valor que usted cancele de las 12 letras, más lo que usted ha dado de cuota inicial, estarían cubriendo el precio al contado, en este caso, de 4.700. Y, ¿cómo se denomina al valor que hoy, anticipadamente, a la fecha de vencimiento, yo cancelo? Se denomina valor actual. Entonces, estaríamos planteando que el valor al contado coincide con la cuota inicial, más la suma de los valores actuales. Y eso es lo que se tiene por delante. Ahora, aplicar los cálculos. El valor actual por formulación es valor nominal por 1 menos tasa de descuento por tiempo. Tasa de descuento como porcentaje por temporada. Entonces, se tiende que 4.700, el valor actual, el valor, perdón, al contado, es igual a la cuota inicial, 2036, más BN por, el valor actual de la primera sería, valor nominal por 1 menos, 4%, 4.700, por temporada, 1. Aquí yo no estoy haciendo ningún cambio, ¿no? Porque yo no tengo denominador 1.200. ¿Por qué? A ver, me responden al chat. ¿Por qué yo no considero en el valor actual 1, en el valor actual de la primera letra, ¿por qué no considero denominador 1.200? ¿Cuál sería la respuesta? Pueden levantar la manito, abrimos audio o escribir al chat. ¿Por qué en la fórmula de valor actual? Así es, Demi, excelente. La tasa es mensual y la temporada está en meses. Entonces, yo no hago ningún cambio, introduzco los datos, ya lo escribí, ya, genial, muy bien. Entonces, sería 4 sobre 100 por 1. Esto que he hecho con la primera, con la primera letra, hago con la segunda. Como el valor nominal es coincidente, en las 12 letras sería valor nominal por 1 menos tasa 4 sobre 100 por 2. ¿Por qué por 2? Porque la segunda letra vence de hoy a 2 meses, tiempo faltante para el vencimiento de la letra. Las letras vencen mensualmente. Entonces, si esto ocurre a lo largo de las 12 letras, se tendría en la última un valor nominal por 1 menos 4 sobre 100 por 12. Asociamos BN y sumamos las fracciones y despejamos BN. El valor nominal es 300, justamente el valor de cada letra. Este cálculo es clave B. Y listo, se tienen entonces las 12, perdón, los 10 ejercicios. Bueno, pues, alguna vez fueron 12, les contaré. Antes se trabajaban 12 ejercicios para aritmética. Sino que hubo por ahí un ajuste con el tiempo, ¿no? Y se tuvo que ajustar también la cantidad de ejercicios. Listo, preguntas. Vamos ahora sí a los propuestos de la 1 a la 10. Allí lo tenemos. No queda nada más que agradecer, chicos. Ah, y había un detalle con la edición, ¿verdad? Bueno, la indicación es que la diferencia de valores es de 6,000 y el cálculo que por allí teníamos era de 198. Claro, 198. Es el día de 1,180,000 menos 1,656,000. Sí, sí, sí. Bueno, el tiempo nos ha quedado reducido, pero lo importante es que hemos llegado a la culminación en la mejor manera. Solo les voy a pedir, y bueno, en todo caso, en la siguiente voy a presentar, ¿no? En el ejercicio 9 aquí hay una variación, ¿no? La indicación es 6,000, ¿no? Y en la edición está 5. Entonces, aquí va a cambiar a 6,000. El cálculo en la ecuación que resultaría en azulito también va a cambiar. No es este valor. Resulta 1,188,000. Pero sí los valores coinciden, ¿no? Uno de ellos es 7,200. Justamente el mayor de ellos, ¿no? Y eso es lo que estaba pidiendo. Así es que eso, un pantallazo de eso lo presento al inicio de la próxima sesión. Y nos quedamos aquí. Listo, para no tomar más tiempo de su refrigerio. En realidad, merecido refrigerio. Estamos laborando mientras que otros, ¿no? Este, les han dado el día a sueto, el día libre. ¿Sí? Así que, con mucho ánimo, chicos, a darle con mucha fuerza a estudiar en todo momento constantemente. Les dejo que tengan una linda semana. Si tienen que salir, siempre cuídense. Que todo les vaya muy bien. Nos vemos.